El sector pesquero del Puerto de la Libertad se encuentra paralizado debido a la influencia de la tormenta tropical Pilar sobre el territorio salvadoreño. Pescadores y comerciantes del Mercado del Mar se han visto afectados con el cierre preventivo, que inició en horas de la tarde del lunes 30 de octubre. ¿Qué nos está afectando? Pues la situación climática que está persistiendo en estos días. Ayer desde el mediodía ya estuvimos cerrados acá este lugar, ya no hubieron ventas, será cerrado este día y el día primero también. Aquí en este Mercado del Mar somos 105 personas, ahí aproximadamente un poquito más quizá, ¿verdad? Afectado lo que es el Mercado del Mar, lo que es el sector pesquero somos casi mil personas, ¿verdad? Porque los señores pescadores ahí están estancados que no pueden ir a pescar, ellos tampoco extraen el producto, no nos pueden vender a nosotros y nosotros también nos quedamos de brazos cruzados. La prensa gráfica realizó un recorrido por diferentes puntos de la zona costera de la Libertad para conocer la situación de las comunidades que se encuentran en zonas vulnerables. En la comunidad del Jute, algunas familias ya se encontraban preparando sus pertenencias en caso de ser evacuadas por la crecida del río, que hasta la mañana de este 31 de octubre no representaba un riesgo para los habitantes. Hasta el momento no tenemos registrados incidentes de parte de las comunidades, ¿verdad? Entonces, estamos realizando monitoreo constante de algunas áreas que siempre producen algún tipo de inconvenientes cuando se producen inundaciones. De acuerdo al informe del Ministerio de Medio Ambiente, a eso de las 8 de la mañana, la tormenta tropical Pilar se encontraba a 285 kilómetros de la costa de El Salvador, lo que mantiene lluvias en todo el territorio, entre moderadas y fuertes.